¡Suscríbete al canal! 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 Solo por si acaso Volvía a cambiarla La verdad es que no estaba muy segura de lo que estaba haciendo Y sigo sin estar segura de lo que estoy haciendo Y ahora que me va a concretar No puedo hacerlo No sé que universidades me dan la posibilidad De hacer convalidación De odontología a medicina Me da cosa entrar a universidad que se borren las otras Y no poder tener la opción Tengo la 1D primero porque es la universidad que quiero entrar Para medicina, pero no sé para odontología Entonces tengo que ver dependiendo de eso Y sí, yo sé que les dije que no quería entrar a odontología En su momento Y la verdad es que me siento muy segura de la decisión Pero quiero con Valeria Ramos Y voy a hacer todo lo que pueda Para lograrlo Pero no sé, entonces estoy viendo posibilidades Así que de las universidades que he puesto La mayoría son las que ustedes me han recomendado Olis Ya terminé mi postulación Esta ya es la definitiva Ya me canse O sea, no me canse Pero ya Ya pregunté con una amiga Que ya está en la U Y como que me dio más Como apoyo Con respecto a mi decisión Entonces sí Como pueden ver Ajusté unas cositas de GEME Y sin arriba Porque si la dejo abajo Voy a entrar a odontología En la UANDES Porque me da el puntaje Y estoy usando el puntaje de corte Entonces voy a entrar sí o sí Y se va a ahorrar todo lo que está abajo Ahora, en caso de que no entre Igual tengo las otras opciones Solamente por si acaso Y esto Voy a dejar mi SINAP Acá arribita Porque aquí A pesar de que no estoy entrando Porque el puntaje de corte Está mucho más arriba Está como 100 puntos Sobre el puntaje que yo tengo Puntaje este creo que está como 60 Entonces igual Yo sé que voy a quedar en lista de espera Yo sé que no voy a entrar probablemente Pero las tengo solamente Por si acaso Uno nunca sabe lo que pasa en la vida Ya creo que tengo asegurado Casi que voy a entrar Aquí También tengo más o menos asegurado Que voy a entrar Porque según Según el puntaje de corte Ahora Si sube Por respecto a la filtración De las pruebas Probablemente no pueda entrar a la UANDES Aún no estoy segura Espero que me escuchen bien No tengo el micrófono de mi cámara Acá en este momento Porque vamos Llevo viajando Dos semanas Aproximadamente Y no quería traer el micrófono Porque no sabía qué grabar Acá Se supone que iba a llegar A Cuyahique Y ahí iba a reaccionar A hacer todas mis cosas En mi casita Pero al final no va a pasar Las cosas así He decidido Como era notado Voy a entrar a la odontología Y voy a cambiar a ramos En la universidad Si les he dicho Que no me gusta odontología Y No es que no me gusta Así como O lo desprecio Pero No me llama tanto la atención Como lo ha hecho mi medicina Pero si hubo una época En mi vida Donde me gusta odontología Creo que fue Fue en séptimo Cuando decidí Que me gustaba medicina Cuando descubrí Que existía Dermatología Y me encantó Desde el primer momento De que me enteré Acerca del tema Estuve todo el año Poniendo el esfuerzo Y no quiero ponerme a llorar de nuevo Pero Estuve todo el año Poniendo el esfuerzo Y no poder llegar Como Al puntaje Que quería Igual es como Súper triste Yo sé que No te define Y no La verdad es que no lo hace Es solamente Un par de puntos ahí Pero si es difícil Como ver Que no puedas entrar A lo que tú quieres Y te va a costar Un poco más De nuevo Igual que el año pasado Lo voy a comentar En el video Mismo Como pueden ver La mayoría son Universidades privadas Por el hecho de que No me da el puntaje Para otras Universidades Me gusta Lo grande Como universidad Entonces voy a mantenerme ahí Si es que se ve la posibilidad De convalidar ramos Para medicina Sería bacán Porque ahí estaría La misma U Y quedarme Ahí en la U Lo que tengo Pensado es Ser igual de constante Que este año E incluso un poquito más Obviamente Porque va a ser La universidad Es completamente distinto Ponerle mucho más empeño Para poder Para que me vaya bien Poder convalidar Ramos Y para Que me den la opción De cumplir a los ramos Entrar a medicina Y Si Por más que me tome Un año más Yo creo que igual Es lo que quiero hacer Entonces Yo sé que en su pasado Hablaba de que No me gusta Como tomar El puesto De una persona Que realmente quiere Esa carrera Y Lo he meditado un poco Pero es que No quiero entrar A bachillerato También es eso No quiero entrar A bachillerato Porque es una experiencia Que yo sé Que la voy a pasar mal Porque no me va muy bien Compitiendo con otras personas Que quieren lo mismo No sé si me entiendo En cambio Si entro a odontología Yo sé que habrá gente Espero que en su mayoría Que realmente Quiera la carrera Que le gusta odontología Y que está ahí Porque quiero odontología Y también me voy a encontrar Con gente que Va a querer hacer Lo mismo que yo Y eso es Obvio que va a pasar Va a ser en su minoría Y no va a estar Como un curso completo Lleno de descubrir A gente que quiere Entrar a medicina Y es lo mismo que quieren hacer Aparte que no entro Al Como lo han visto Los puntajes No me dan para entrar Ahora el bachillerato De medicina En los bandes Y creo que solamente Me da para la de la La UNAV Pero no Tampoco me gusta mucho La UNAV Por el tema De que me han dicho Que no es buena universidad Por temas Problemas que han pasado Dentro de la U Por mismas personas Que han vivido ahí Y ustedes mismos No han dicho Como experiencias de ustedes Entonces como aquí Está mi listra Casi negra De universidades Espero que el video No quede tan largo Y tan desagradable Para la gente Que no le gusta Ver videos largos Especialmente de esto Espero que todas Hayan podido entrar A la carrera que querían Que es lo importante Al final del cabo Uno es ser profesional Entonces no importa La universidad En que quedes Yo lamentablemente No pude este año Al menos Siento que los puntajes Tienen un poco más sentido Conmigo que el año pasado Si hablamos de eso Porque el año pasado Tuve casi 700 puntos En lenguaje Siendo que yo En lenguaje Nunca ha sido muy buena Y este año Si Fue todo lo contrario Fue mi peor puntaje Tuve 602 creo Fue muy bien En ciencias Subí casi 100 puntos En matemáticas Subí 40 puntos Si no me equivoco 43 O 42 No es como Todo malo Pero igual Me hubiera gustado Subir Me hubiera gustado Incluso subir más Lenguaje Bueno Yo esperaba 100 puntos más En todo Espero que todo salga bien Por favor Deseen mucha suerte Y espero que entiendan Lo que quiero hacer Espero que lo comprendan Eso Nos vemos en el próximo video Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil